la orejita como tal, eso evitará que lo cortemos, despelucamos así afuera, controlamos la cabeza siempre tratar de que la cabeza la tengan quieta, porque podemos lastimar, que el cartílago la oreja quede al ras o por debajo de sus dedos, lo que va a cortar es lo que sobresalga de los dedos el pelo que sobresalga de los dedos, de esta manera, con eso evitaremos cortar después de que ya hemos con la cuchilla rasurado, haciéndole el corte en la cabeza y haciéndole el corte en las orejas tienen que quedar exactamente así, puntuditas, el pabellón completamente limpio, eso evitará que se le acumule cera, iotitis y ese tipo de cosas vamos con la cara, la característica del schnauzer son sus barbas y sus cejas como ella es una niña, si fuera un macho, las cejas quedarían de esta manera, más puntudas, cierto como mascarita de bravo y las barbitas quedarían de esta manera de aquí de la de aquí de la colita del ojo hasta la comisura de el labio una línea recta así de acuerdo, ese es el corte de la carita del macho schnauzer como ella es una niña y necesitamos que se vea como niña más femenina, lo que hacemos es que no la dejamos tan puntudas, sino más bien como redonditas y lo que hacemos es como si estuviéramos con una cachuchita estilo cachuchita, más redondita, más femenina quitamos aquí de esta manera proseguimos siempre teniendo el stroke o el hocico para evitar que se nos lastime estilo cachucha redondito a las niñas queda de esta manera las barbas las barbas peinamos bien ya hemos desenredado peinamos hacia abajo como si fuera un macho sería de esta manera pero como es una hembra lo que hacemos igual es redondear para que quede más femenina sin perder su característica de snob de esta manera estas barbas de aquí abajo se cortan algo importante es que siempre hay que mantener cuando estemos arreglando la cara hay que mantener el hocico del perrito cerrado porque ellos suelen sacar la lengua lamerse y si uno está trabajando le puede cortar la lengua entonces tenerlo siempre fijo que ellos no vayan a sacar la lengua esta parte de abajo la cortamos cortica cortica no más cortica cortica así cortica cortica para que cuando abran cuando abran de esta manera no se les vea esa barbona por eso la cortamos cortica cortica peinamos siempre peinamos hacia abajo y cortamos y vamos puliendo los pelitos que nos van saliendo siempre cerrándole el hocico esta parte la hacemos de la misma manera la hacemos redondita como es hembra necesitamos que se vea femenina pero sin perder su estilo es nada o cero acá con mucho cuidado siempre hocico cerrado para no ir a lastimar aquí cortamos aquí cortamos este pelito nos quedó largo y vamos cuadrando cortamos cortico cortico aquí debajo en la barbilla tenemos que sacudir un ratito queda de esta manera ya mi amor estos pelitos de aquí los que se meten en el labio los levantamos bien cerrada la boca y cortamos eso hace parte del aseo y cortamos la boquita tiene que quedar despejada los labios de esta manera ahí nos ha quedado ya la carita de la niña si queremos estos pelitos de arriba los quitamos también para despejar trufa o sea nariz y nos ha quedado la carita de la niña terminado eso lo que hacemos es peinar hacia afuera el pelo de las paticas como a la señora le gustan las cortinas o los faldones lo que hacemos es cortar puntas hacia abajo nunca así porque va a quedar el trásquilo hacia abajo y cortamos puntas siempre hacia abajo siempre para que nos queden las patas cilíndricas y redondeamos aquí como tiene guantes toca redondear redondeamos las punticas las punticas siempre donde veamos punticas cortamos para que no vayamos a cortar el pelo que nos queden sin faldas sin mantos sino que nos queden bien despuntadito el pecho el pecho igual ponemos hacia abajo cortamos como les quede más fácil hacia arriba o hacia abajo como les quede más cómodo las puntas únicamente puntas únicamente puntas únicamente puntas de esta manera quedan las falditas largas para cortar las falditas de las cortinas de la patica delantera podemos alzar la mano peinar hacia abajo por ambos lados y podemos proceder a cortar ella lo puedo hacer porque ella se deja pero los perritos que no permiten que les cojan la patica no se dejan entonces toca así en la mesita así vamos a hacer con todas las cuatro ok un dato algo que se me se me está olvidando es que al hacerle la carita hay que limpiarle los lagrimales los ojos ok entonces lo que hacemos vuelta y controlamos con esto con la mano en el hocico cogemos tijeras hay que tenerlos bien fijos sin lastimarlo y no le está doliendo no se está quejando está completamente tranquilo tranquila entonces cogemos bien y lo que hacemos es levantar el pelito y en este rinconcito metemos la puntica de la tijera y cortamos para quitarle esa ese pelo lagrimoso que se que se pone duro toca tener duro porque si ella se llega a mover le puedo chuzar un ojo con las tijeras de esta manera y cortamos en el puentecito del estofo esa hace parte de la limpieza e higiene de los ojos nos quedó completamente limpio nos quedó completamente limpio podemos bajar y hemos terminado con la princesa con la princesa entonces hemos llegado al final este es el resumen espero que este que este video les sirva me disculpan eso sí yo para videos poco y nada pero fue con mucho cariño espero que les sirva que les ayude ahí en sus casitas con sus mascotas y pues de todas maneras para una próxima y doctor muchísimas gracias por lo que tú haces en tu canal por enseñarnos tantas cosas que nos sirven muchísimo entonces muchísimas gracias y hasta la próxima gracias